Amigos, ¿cómo estamos? Por aquí estoy nuevamente en Oregon City, vine a dar un estimado y quiero mostrarles algo acá para que conozcan aquí, este lugarcito. Apenas acabo de llegar aquí, me voy a parquear, espero que no salga mal esto, pero estoy aquí, vine a dar un estimado en Oregon City y iba pasando por acá y pues decidí tomar este video, quiero que vean esto y quiero que me digan por ahí si alguien de ustedes sabe qué es este lugar, de qué se trata, por qué Tandagua, por qué tantos tubos, por qué todo ese lugar quedó aquí. Siempre he tenido la pregunta de qué se hace acá, qué es este lugar, por qué lo formaron así, por qué está esto así. Si alguien de ustedes sabe o si alguien de ustedes trabaja aquí, díganme por favor, explíquenme por ahí en los comentarios, quién trabaja aquí, qué hacen aquí, este lugar para qué es. Siempre he tenido esa pregunta, y si alcanzan a ver allá en el otro lado, allá está el que viene siendo el 205, es el 205 rumbo a Gresham, por allá podemos ir a Gresham en Oregon. Y bueno, pues aquí estoy, decidí tomar este video, y también para compartirles a los compas de Arderos, alguien por ahí que tenga, alguien que tenga por ahí alguna, alguna forma de dar estimados, mejor, ya que, pues la mía, mi manera de dar estimados, ahorita se la voy a mostrar. A través de los años he aprendido cosas, he mejorado cosas en el sistema de mi compañía, y quiero pues mejorar más. Sé que hay gente con mucho talento, sé que hay personas con mucho más estilo en cuanto a los contratos, a los estimados. Y tienen un mejor sistema de cómo hacerlo. Bueno, el mío no es tan avanzado, ¿por qué? Porque a lo mejor no tuve mucho estudio, a lo mejor no le he echado más ganas en ese, en esa área, ¿verdad? Bueno, aquí se los voy a mostrar, y ustedes díganme si, 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 si debo hacer algo mejor. Aquí se los voy a mostrar. Bueno, amigos, por aquí ya estoy, este, ya regresé de los estimados que fui a hacer hoy, y pues nomás quería contarles que de los tres estimados, de los tres estimados que hice hoy, dos de ellos ya me dieron el, el, se puede decir, la luz verde, ¿da?, para empezar el trabajo. Entonces, les había dicho que les iba a grabar el lugar donde iba a ir a dar el estimado, no pude, porque pues llegué, y la señora ya estaba esperándome afuera, ya no alcancé. Pero mañana vamos a empezar el trabajo ahí, y les voy a contar mañana cómo, les voy a contar, les voy a grabar ahí, y les voy a contar lo que se va a hacer, ¿ah? Entonces, eh, esténse pendientes, mañana les grabo, y por aquí tengo una visita, alguien me está visitando por aquí. A ver, quiero mostrarles a ver si, si lo alcanzan a ver. ¡Hey! ¿Qué pasó? A ver, este, voy a tratar de abrazarme. Por aquí lo tenemos. Este, alguien me está visitando. ¿Verdad? Es una visita. Bueno, les platico que despuéscito, a ver si mañana, o en estos días, les voy a grabar, eh, cómo, cómo pueden ustedes mantener a sus clientes en orden, y cuál es el software que se usa para, para mantenerlos en orden, para hacer, este, fíjense que hay un software que es bien bueno, es bastante bueno, se puede decir, que, para los yarderos, ¿ah? Para los que no, este, no saben cómo organizar a sus clientes, cómo tenerlos en orden, eh, tengo aquí un software bien, bien bueno, que les quiero recomendar. Es gratis, por cierto, es gratis. Yo por mucho, por muchos años he estado pagando un software, que, que realmente no estaba tan bueno. Yo he estado pagando, y, y descubrí que hay uno que es bien bueno, bueno, de hecho lo, lo encontré en, en YouTube, ¿verdad? Eh, unos, unos, este, eh, amigos que estaban, este, mostrando ahí, ellos, este, sacaron, en el video, cuál era el, el mejor software, de hecho hay tres ahorita, que están bien buenos, y, y un día de esto les voy a grabar, y les quiero mostrar cuál es el mejor. Bueno, de hecho hay tres, ¿verdad? No puedo decir cuál es el mejor, porque no, no he usado los tres, estoy usando uno de, de los tres, y, y al parecer los tres están muy buenos, eh, dependiendo de, de cómo, cómo está tu compañía, de qué tan grande esté, de, depende de muchas cosas, ¿verdad? pero se los voy a mostrar, y, y, y espero que les funcione, espero que les ayuden algo, eh, ¿qué pasó? Bueno, les estaba platicando de los software, ¿verdad? eh, hay muchas cosas que se puede hacer ahí, se puede cobrar directamente, desde ahí, a los clientes, se les puede mandar un estimado directamente, desde ahí, eh, usted puede tener conversaciones con ellos, a través de textos, ahí, en el, en el mismo software, y, lo más importante es que usted puede ahí, guardar el, el, eh, la información de las tarjetas de crédito de ellos, que, que ellos pueden proveer, ¿verdad? de, si quieren hacer un pago por teléfono, entonces, hay tantas cosas que están ahí, buenas, ¿verdad? eh, de hecho, yo a mis clientes, yo les cobro por teléfono, si, 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 si me quieren pagar, por teléfono, me quieren mandar un cheque, me quieren pagar a través del, ah, Zillow, eh, me imagino que ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? si no saben, pues, entonces, eh, pueden comentar por ahí, y, y, les puedo explicar, eh, un poquito más, ah, podemos hacer un poquito más amplio, aquí, la, la información que tengo para ustedes. Bueno, no quiero aburrirlos, mañana, esténse pendientes para el video de mañana, voy a grabar donde vamos a trabajar mañana, voy a ir con los muchachos en la mañana, les voy a explicar cómo va a estar el cotorreo ahí, ahí los dejo, ahí nos vemos mañana, ok, adiós.